Nos despedimos, esperemos que les haya gustado nuestro show, somos Planeta Azul Estamos en todas las redes sociales, así que no hay cosas de leernos si te gustó Pueden contar más fácilmente por Facebook Y eso, chiquillos, muchas gracias por su buena onda, muchas gracias por su agradecimiento Muchas gracias a Rock y Psicodeña ¡Shh! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¿Dónde pides268? ¿Dónde serviu? ¡Vamos! ¿Dónde mi Vámonos que es el aflo de la prisión de la prisión de ti es tu especialidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!